Damos un gran saludo para Mariano y el Floresta Radio Club. Esto se le dedicamos a ellos. Somos musiqueros porque así lo dice el sol. Somos los amantes de la... ¿Puta? Oh, me equivoqué. Se le escucha cuando llega. Con sus dos manos abiertas. Sus ojeras bifurcadas. Sombra gris de la belleza. Huele a goma desangrada. A caminos que se cierran. A pestañas empapadas. A memoria y lucha nueva. Cómo baila, cómo canta. Cómo habitan las miradas. Cómo danza la esperanza. Cómo danza la esperanza. Cómo danza la esperanza. Cómo danza la esperanza. Cómo danza. Es amante y es bandera. Una ruta en escalera. Es caricia y es espada Es utópica y discreta Suele acariciar mi boca Esa niña cancionera Suele pellizcarme el alma Y desnudarme las penas Como baila, como canta Como habitan las miradas Como danza la esperanza 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 Hola, Hilario Camacho Bueno, yo fundé el equipo de rugby Acá, en el barrio Mancón Allá por el año 1999 Habíamos empezado con una sola división Que es la primera Con 18 jugadores Y hoy, gracias a los nueve años de espacio Lo que tenemos Tenemos las divisiones infantiles La M14 La M16 La M18 La M18 Y la primera Son un total de 128 jugadores Que tenemos Es una demanda Es una demanda Es una demanda Muy fuerte Y muy pesada La que tenemos Y bueno Un total de Nueve o diez años Que estamos Participando La liga La unión de rugby Formas Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Bajó! 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 ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí!